Hola a todos y bienvenidos a Medicina Ilustrada una vez más. Hoy seguiremos con los vídeos de fármaco cinética y como vimos en la última vez teníamos los cuatro pasos principales que eran absorción, distribución, metabolismo y excreción. Empezaremos por la absorción, que la absorción es el paso del fármaco, del sitio de administración a la sangre y podemos diferenciar siete factores que afectan a la absorción. Empezamos por la primera, la primera es la superficie disponible. Entonces, veamos, si nosotros nos tomamos un medicamento por vía oral, como por ejemplo este muñequito, le va al estómago y del estómago al intestino y así hasta el final. ¿En la superficie disponible a qué se refiere? Pues que normalmente cuando nosotros nos tomamos un fármaco por vía oral es indispensable que haya una buena superficie disponible. ¿Por qué? Porque tiene que entrar para luego atravesar e ir a la sangre. Porque de eso se trata la absorción. Es por eso que en el intestino encontramos una gran superficie. ¿Por qué? Porque encontramos microvellosidades. Esas microvellosidades lo que hacen es aumentar la superficie, como veis con estos pliegues, haciendo que haya más superficie que, por ejemplo, en el estómago. Es por esto que hay más absorción intestinal que no a nivel de estómago. El segundo factor que afecta la absorción es el flujo sanguíneo. Que otra vez, si cortamos estas microvellosidades, vamos a ver que tienen mucho flujo sanguíneo más que en el estómago. Es por esto que también se realiza una mayor absorción en el intestino que en el estómago por este hecho. Tercer factor, el tiempo de contacto. El tiempo de contacto es determinante porque, claro, si nosotros nos imaginamos que tiene que venir el fármaco y tiene que entrar, tiene que penetrar, para decirlo así, el tiempo de contacto será muy, muy importante. ¿Por qué? Porque pongamos el caso que, por ejemplo, hay una persona que se encuentra fatal y que tiene diarrea y se toma un fármaco que se tiene que absorber a nivel intestinal. ¿Qué pasará? Pues que si tiene diarrea, como todo lo que entra sale más rápido, el tiempo de contacto será mucho menor y esto dificultará la absorción. Y, por contrapartida, por ejemplo, tenemos esos fármacos que se aconseja tomar con las comidas. ¿Por qué? Porque se delantece el tránsito intestinal y, por lo tanto, también se delantece la absorción y esto lo favorece porque da un tiempo de contacto mucho mayor. Cuarto factor, el metabolismo de primer paso, que esto lo que hará es producir una absorción incompleta, es decir, hay parte del fármaco que no puede ser absorbido. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si es un fármaco que no está protegido, es decir, si no es gastroresistente, lo que pasará es que cuando pasa por el estómago, este flujo ácido hará que una parte se degrade y, por lo tanto, no podrá absorberse porque no será funcional. Quinto factor, la expresión de la glucoproteína P. ¿Qué es la glucoproteína P? La glucoproteína P es un transportador transmembrana que se encuentra en la célula y lo que hace es que una vez el fármaco se ha absorbido, lo vuelva a sacar fuera, es decir, que va en contra de lo que nosotros queremos. Por lo tanto, disminuye la absorción. ¿Y dónde se encuentra este transportador? Pues se encuentra en hígado, riñón, placenta y tractocas intestinal. Sexto factor que influye en la absorción, el fármaco, es decir, su forma bioquímica y la forma de presentación, es decir, como lo que he comentado antes, puede estar protegido o no frente a los jugos gástricos o puede tener una liberación más sencilla o más controlada y prolongada, etc. Y finalmente, el último factor en el que nos detendremos un poquito más, que es el pH. Un fármaco puede ser en forma de ácido débil y base débil. Tenemos aquí una escala, ¿no?, con el medio ácido y el medio básico. ¿Qué le pasa al ácido débil delante de un medio ácido? Pues que está protonado. ¿Y qué le pasa delante de un medio básico? Pues que se desprotona, es decir, lo que aporta ese pH ácido son los protones, que es esta H ionizada. Lo que pasa es que delante de un medio básico, como hay pocos protones, lo que pasa es que se disocian. Es decir, que el ácido queda disociado y queda de forma ionizada. Y por contrapartida, lo que pasa con la base débil es que delante de un medio ácido se queda otra vez protonado, igual que el ácido débil, pero en este caso está ionizado. Ves que hay esta crucecita, ¿no?, el más. Y en cambio, delante de un medio básico, otra vez, como habrá menos protones, se disocian y lo encontramos pues la base en forma no ionizada. Por lo tanto, es como el contrario entre un ácido débil y una base débil. Es decir, los procesos son los mismos, pero lo que nos importa es que el fármaco se absorbe mejor cuando no está ionizada, porque cuando está ionizada no puede atravesar fácilmente las membranas. Por lo tanto, ¿qué iremos a buscar? Pues de estas dos ecuaciones buscaremos, en cada caso, la forma no ionizada. Como vemos, el ácido débil, la forma no ionizada, es la que se encuentra en medio ácido. ¿Y esto qué querrá decir? Pues que el ácido débil se absorberá mejor en medio ácido. En cuanto a la base débil, ¿en qué medio estará no ionizado? Pues como vemos, en el medio ácido, a diferencia del ácido débil, sí que se encuentra ionizado. Y en cambio, en medio básico, no. Es por esto que en medio básico se absorberán mejor las bases débiles. Y esto es todo hasta hoy. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy, que haya quedado todo claro. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias.